La Asociación Internacional de la Lucha contra los Problemas de Atención y de Concentración con Sedermarkt-Werndorf, Alemania, pero más conocida por sus siglas como la AILCP-ACI, determinó en un estudio realizado a más de 200 chimpancés y 100 delfines rosados, que si dibujas una espiral desde afuera hacia adentro, con la mayor cantidad de vueltas posibles, sin que las líneas se toquen o se crucen, y luego de ello, dibujas 15 líneas desde afuera hacia adentro, distribuidas así solo 15 líneas, y por último rellenas este recuadro y luego otro, pero dejas uno en blanco, y así sucesivamente vas rellenando los cuadros intercalados hasta llegar al centro de la espiral. ¡Atención! Habrás mejorado tu problema de atención y de concentración de por al menos 2.56%.